Seguimos con la saga, seguimos con la saga de los videitos de Jacob, ahorita nos puede faltar el recorrido de la ciudad Vamos a recorrer la ciudad, Jacob Beach, viene lluvia, esperemos no nos llueve un montón para que la podamos apreciar A ver que vemos y que más vemos, vámonos Bueno, que empiece el recorrido, que empiece el recorrido, que dice esa, Policía Municipal Garabito No se llama Policía Municipal Jacob, se llama Garabito, Garabito, conoce el parque que dice Garabito también Bueno, sigamos, sigamos Esto es lo que se ve, vean, es la principal, bueno, salir de aquí va a estar rudo, ya vi Va a estar rudo salir de aquí Pero aquí la llevamos, aquí la llevamos Mientras salimos de aquí a Precio, todos los restaurantes, licoreros, hoteles, vean, aquí está lleno de todo eso Porque es turístico, obviamente, es full turismo Esa es, amabilidad pasa, nos dejaron salir Vean, ahí están las 20 cuadraciclos, un tourcito aquí por Jacoba, ahí están los cuadraciclos Hoteles, restaurantes Aquí un centro comercial, sí, sí, sí Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo el centro Y marisco por todos lados, obviamente es el mar Vean ceviches Obviamente es el bar, va a estar bien Va a estar a reventar La yarda Y puro gringo, lleno de gringo aquí, europeos Full turismo, puro turista, puro turista Está buenísimo, vean aquí a la izquierda, a la izquierda, ahí está más cuadraciclos Y huele a marisco, aquí sí huele a marisco, huele a pescado Y ahí está la playa, ahí está la playa para adentro Vean, está buenísimo, está mejor aquí a la izquierda Aquí a la izquierda sí hay más, veo más luz Más variado que a la derecha Rápido 24 horas, vean ese, café, snack, el lago, metería Y todo dice garabito, garabito, garabito Vean, así es la principal, qué más queremos, grabamos la principal, conocimos el centro Conocimos el puro centro Ahí está, ahí está A Jacobar, a Jacobar Este es el mar, este es el mar Este es el mar a la derecha Ahí, 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 todo a la derecha es el mar Todos estos negocios son detrás del mar Y ya pronto iremos En el otro video, en el video que sigue Es el mar, la playita, no se lo pueden echar La zaguita, la zaguita Y aquí uno sale a la Panamericana, que va para Panamá, Panamá o a la otra playa de las más reconocidas De las más turisteadas, Manuel Antonio Pero está larguito, está como a 100 kilómetros De aquí, o sea, de heredia está largísimo Sí, sí, sí Y aquí uno ya va saliendo del centro Uno ya se va alejando, vean un pollito abierto ahí Ya está dando hambre, ya está dando hambre Mucha comida, mucho restaurante Por ahí municipalidad de Gabarito Ah, ahí está la municipalidad Y ya aquí nos estamos alejando Y más restaurante y restaurante y restaurantes Y bares y hoteles Eso es lo que hay aquí Eso es lo que hay aquí Sí, sí Veanlo Más restaurante, más restaurante Y allá está la principal, ya vieron Allá está Entonces daremos vuelta por aquí ¿Para qué vamos a la principal? A menos que nos vayamos a Panamá City Pero no, demos vuelta Vuelta por aquí Y volvamos al centro Para el centro y para adentro Vean, vean Eso es lo que hay Esto es lo que hay Esta es la principal Licorera, mini super licorera Tiqui 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 Y pollo granjero Que donde voy yo lo encuentro Ese pollo granjero Si tiene como Millones de super licorales Por todos lados Pues mucho pollo Ah, qué rico, es rico, claro Si es rico, se vende Rico y baratón, se va Ahí está, ahí está Tiqui 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 Solo bueno Ahí está, ahí está Ahí está Este, este, este o este Tienen esos chinchitos Los pali se meten a la arena Para no quedarse atascados Para no quedarse atascaditos Y esta playa si es grande Esta playa es grande Esta playa no me la recorro Como me recorrí la herradura Esta si es grandísima Vean, mono verde Mono verde que es restaurante Granizado pingüino Ah, vean, ese, ese Con la ola Está buenísimo Entonces, para la derecha Buscando la Panamericana Y para la izquierda El mar El mar Y esta es la principal Eso es todo Eso es todo Facilito No hay como perderse No hay como perderse No hay como perderse No perderse No perderse Ya vieron Está facilito 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 Vean, centro comercial Montones Y aquí fue donde empezamos El recorrido Vean, en el parque En el parque Pero no Seguimos para el fondo Pero ahorita Seguimos para el fondo De fondo a fondo De esquina a esquina De esquina a esquina Y aquí a este lado Están los hoteles Todos los resort Y hoteles grandes Bueno, ya se la saben No olviden suscribirse Darle like Compartir Comentar Apoyemos los videos De Eric Vean a donde me meto Que me moje Me empapé Vean Lodo y todo Así que apoyen a Eric Aquí les muestro como Así que ya se la saben Al final del videito Les dejo dos más Para que los puedan ver No olviden suscribirse No olviden suscribirse Clic Suscribirse Clic a la campanita Donde diga todas Y el videito Dejar su mensajito Dejar su mensajito Bueno, esperar que el anuncio pase Le damos omitir Y ahí sí Y ahí sí Le damos ahí Un comentario Muy bien Eric O hola Eric Nada más Hola Para que YouTube Recomiende el videito Comentar Y darle Me gusta Clics Ahí Para que YouTube Le recomiende a los demás Así que ya se la saben Ya vieron Que facilito es Apoyar a Eric Darle amor a Eric Ya vieron Que facilito es Así es que vamos 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 Y todos los que me piden Bailecitos No sé si me escuchan Es que el mar La ola está brutal Todos los que me piden Bailecitos En TikTok Los bailecitos Y todo eso que me piden En TikTok No me pidan en Instagram Ni en Ni en Facebook Ni en YouTube Porque los pedidos Son en TikTok Así que los espero por allá Para que me hagan los pedidos Vean que el hotel está bonito ¿Qué más? Vayan a seguirme En todas mis redes sociales A Instagram A YouTube A Facebook A TikTok En todas Dejen seguir Dejen suscribirse Gratis Seguir y suscribirse Gratis No sé si me van a escuchar Porque esa ola está fuerte No sé si me van a escuchar Pero ni modo Ahí está Eso es lo que hay Ahorita la seguimos grabando Vean por allá Y vean que aquí está el resort Donde entramos Aquí entramos Aquí están todos Y vean que aquí está Aquí está a la izquierda Ves 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 Aquí está Aquí está Ya vieron De este lado Todos los hoteles Ok Ahora sí Ya estamos conociendo Ya estamos viendo Como es la jugada El abandonado entrando Y aquí adentro Los nuevos Vean que están Y construyendo más Llenando de hoteles Llenando de hoteles Esa es llenando de hoteles Vamos por aquí A ver que hay Aquí está la playa Obviamente A la izquierda Todo en la playa Vean aquel hotel Cafecito Que quede bonito Sí, sí De este lado Están todos los hoteles Todos los hotelitos Vean Sí, claro Está bonito ese Está lindo Y el que se está haciendo También Y el surf Todo el mundo Con su tabla de surf Ya vieron A la izquierda Está la playa A ver lo que les dije A la izquierda La playa Ahora veremos Donde nos parqueamos Para echar la bañadita Bienvenidos A la playa Jacob Aquí está Aquí nos quedamos Vean Aquí está la playa Vean esas olas Tan bravas Esas olas Tan bravas Esas olas Tan bravísimas Vámonos Vámonos Y nos venimos A la playa De Jacob A grabar La playa De Jacob A conocerla A presentársela Yo ya había venido Pero en ese tiempo No andaba haciendo video Para YouTube Yo solo venía Bañaba Y me iba La última vez que vine Si andaba en TikTok Si andaba en TikTok Y hice TikTok Y hice TikTok Por toda aquella zona Me vine a la zona norte Que es la orilla norte Donde están todos los resorts Ahorita los van a ver Ya se los voy a presentar Resort bonito Entonces Vean Ahí está Bienvenido Vean A Jacob Ahí está La playa 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 Nada de cigarros Nada de carros Adentro Nada de carros Se queda aquí afuera No hay que meterlo A la playa Es prohibido Y ir a la playa Entonces En esta avenida Vamos a grabar La zona norte La zona norte De Jacob La próxima El centro Que es allá Porque esta playa Es muy grande Y en otra avenida Nos vamos al sur En la otra punta Buscando a Panamá Buscando a Panamá Porque esta playa Ah como les digo Grandís Ya les voy a mostrar Todo esto Ya les voy a mostrar Como Está la jugada Y ya se la muestro Vámonos Vamos a darle Y ya se la muestro Y ya se la muestro